Llegó la fecha, tan anhelada, tan esperada después de esa suspensión, así que la verdad, bueno, palpitando ya los acordes del Pericón. Bueno, contanos, ¿qué otras instituciones los están acompañando en este día especial? Bueno, tenemos instituciones de nivel primario, de nivel secundario, jardines de infantes, centro de día, la comunidad en general, la verdad que del profesorado de educación especial, la verdad que sumamente emocionante y bueno, alrededor de 250, 300 personas que hoy nos acompañan. Bueno, brevemente contanos cómo se han preparado los chicos de Iris para hacer este gran Pericón. Bien, la verdad que venimos ya preparándonos hace bastante con los ensayos, con la organización, donde ellos han sido parte también de capacitar y enseñar el Pericón a otros estudiantes y bueno, de esa manera poder ir día a día perfeccionando para que llegue este día tan anhelado y esperado y bueno, que lo podamos disfrutar todos de la mejor manera. Bueno, gracias, felicitaciones y que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y dejarme agradecer a las instituciones que participan, a las familias, a los estudiantes y sobre todo a la familia de Iris, sí, a los estudiantes y a las familias que nos acompañan y al equipo docente que la verdad que es un lujo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Buenos días para todos. La verdad que es un orgullo y un honor poder estar acompañándolos hoy. La verdad que somos todos iguales, todos tenemos derecho y más derecho aún de festejar nuestras fiestas patrias. Bueno, has venido compartiendo también ensayos con la institución, ¿cómo lo viviste? La verdad que es muy lindo, muchísima gente, no había podido asistir años anteriores, así que la verdad que es un evento increíble y que se sumen tantas escuelas y tantas instituciones, la verdad que es un logro también muy grande. Bueno, también invitar a la comunidad en general a ser parte de estas instituciones que también necesitan visibilidad y ustedes también desde el rol social que acompañan. Así es, exactamente, todo aquel, todo granito de arena ayuda a seguir sumando, a seguir avanzando, así que los invito a que se sumen, a que conozcan este pericón nacional y sigan también apoyando todas estas instituciones. Bueno, vamos a hacer también para la escuela, que te invito. Tal cual, muchísimas gracias por la invitación, la pasé increíble, así que bueno, vamos a seguir teniendo muchos acontecimientos más a lo largo del año y bueno, estoy feliz y viva la patria para todos. Gracias.